El nuevo segmento de belleza y más con Luxania. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias. Déjame darte la patada de buena suerte. Ahora sí, ya no, ya sin el movimiento pélvico. Y bueno, pues, platícanos un poquito de lo que nos vas a presentar hoy. Ok, el día de hoy, esto es lo que les traigo. Les traigo vestidos de Jenny's Fashion, ubicado en el 55, 50 Sur 12 Avenida. Esta es la tendencia que tenemos ahorita o que tiene ella, vaya, en los vestidos. Entonces, todavía, aún de verano y viene otoño-invierno, tenemos a nuestra modelo Alma, que viene mostrándose vestido con su joyería de tierra santa, muy sexy, como la mía. Sí, hermosa. Es algo de diario y puede ser así de elegante, tanto para una cena, puede ser para una graduación, puede ser cualquier evento que tengan en realidad. Y ahora nos presentas a nuestra siguiente modelo. La siguiente modelo que tenemos aquí, mi chinita, Melody. Aquí pueden ver el vestido que está luciendo con su abertura, también de Jenny's Fashion, y la joyería de tierra santa. Esa joyería es de Alma's Jewelry, también, pues, es de tierra santa. Todos los diseños son mexicanos, son trenzados, trabajan con piedra Swarovski. Esa es la tendencia que ahorita tienen en tanto joyería, en la vestimenta. Y, bueno, pues, el maquillaje, que es muy importante, porque es de, tú haces este maquillaje, hermosas. Platícame un poquito de los maquillajes que lucen las modelos. Ok, les presento Deluxe by Luxania, es mi línea de cosméticos. Las dos están mostrando mi base, que es mi foundation, mis correctores, agua de rosa y los blush. Tienen delineadores, tienen lo que viene siendo todos los brillos que están luciendo. La tendencia que sigue en este año son los brillos en la boca, tenemos lo que es glitter en el ojo, tenemos la, estamos volviendo a lo retro en los ochentas y el glam pop de los noventa. Tanto los trazos largos como todo el blush a lo largo. Todavía sigue, no se ha terminado esto y todas, y nuestras cejas que vienen siendo todo bushy, como le dicen. Entre más despeinada se ve más bonita. Es la moda, es la moda. Y de la moda, de lo que te acomoda dicen, pero no, es my makeup, my rules. Si tú te sientes bien, póntelo. Es tu decisión, todas nos vemos hermosas como estamos. Tamaños, colores, no importa, todas somos bellas. Edades. Edades, por supuesto. Por supuesto. Clientes bellas, clientes reales. Pieles con texturas, eso es lo que vemos. Gracias, gracias. Y ya saben, amigas y amigos, porque también tenemos los hombres que son bien vanidosos, ¿no? Así es. Entonces, ya saben, si quieren un maquillaje hermoso y salir en este programa, en el segmento de Bella, Belleza y Más, con Luxania. Luxania, Luxania. Recuerden, allí, escríbanos en las redes sociales, denos un like y con mucho gusto las presentamos aquí en este maravilloso segmento. Felicidades, chicas. Gracias. Y bueno, los invitamos a darles like, perdón, invitamos a darles like a mi página que es Luxania's Beauty en Facebook y en Instagram. Y bueno, pues con su amable permiso, así despedimos a este programa, ¿verdad? Aquí y a ustedes, gracias por estar con nosotros en Nuestra Hora con Leti. Leti. style. ¡Eh! ¡Eh!